Para Javier en el cielo, llorarás, llorarás. Llorarás, mi partida, aunque quieras arrancarme de tu sol. Cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar. Donde tú estés, has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás. Llorarás. Gracias. 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 Gracias.